Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Apple Station. El vídeo de hoy es muy especial porque mirad lo que tengo ahora mismo en la mano. Efectivamente, es el nuevo iPhone 11 de Apple. En el vídeo de hoy vamos a hacerle el unboxing y vamos a hacer una pequeña review, unas primeras impresiones del nuevo iPhone 11 de Apple. Como podéis ver, yo lo he escogido en color verde porque considero que es el color más bonito de los que han lanzado este año. Además, este dispositivo es el más económico de todos los dispositivos que ha lanzado Apple. Como sabéis, este año Apple ha lanzado el iPhone 11, el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max. Pues este es el iPhone 11 normal, el dispositivo más económico y el que apunta a ser un completo éxito en ventas. Porque es ideal para todas aquellas personas que quieran tener un gran dispositivo en su bolsillo, pero no quieran gastarse tanto dinero como el que se va a comprar un iPhone 11 Pro o un iPhone 11 Pro Max. Y por un precio bastante competitivo con respecto a sus hermanos mayores, este dispositivo es una auténtica máquina a un precio bastante asequible. Así que bueno, en este vídeo vamos a ver el unboxing de este producto. Os voy a comentar mis primeras impresiones y vamos a abrirlo. Lo voy a abrir por primera vez delante de vosotros para que mi reacción sea lo más natural posible. Así que espero que lo disfrutéis mucho y además vamos a hablar de sus principales características. Posteriormente, cuando ya haya hecho uso de él durante una semanita o así, haré otro review en el que explicaré todos los detalles a fondo sobre este dispositivo y la experiencia de uso en el día a día. Así que vamos con la intro y desempaquetamos este nuevo iPhone 11. Bueno, pues vamos a comenzar con el unboxing de este nuevo iPhone 11. Aquí lo tengo yo. Como podéis ver, la caja viene bastante bien presentada con un tono azulado del mismo color que es el dispositivo y aquí tenéis una pestañita en la que si tiramos de ella vamos a poder desprendernos de todo el plástico que envuelve la caja. Así que ahora vamos a proceder a sacar este dispositivo de su caja. Como podéis ver, nada más abrirlo, vemos lo bonito que es. La verdad es que es increíblemente bonito, deslumbra, brilla muchísimo y tenía muchísimas ganas de tenerlo en mis manos. Como podéis ver, es realmente precioso y ahora vamos a proceder a quitarle el plastiquito de la parte de atrás que viene siendo un momento casi orgásmico para cualquier persona fanática de los iPhone. Así que vamos a ello. Se la quitamos con cuidado y bueno, pues ya tendríamos nuestro dispositivo listo para comenzar a usarse. El cristal de detrás es increíble, la pantalla se ve realmente bien y vamos a proceder al primer encendido. Ahora os voy a comentar también cuáles son sus principales características sin entrar tampoco muy a fondo porque eso lo voy a dejar para un vídeo más tarde. Mientras el dispositivo se enciende, vamos a ver lo que hay dentro de la caja. Como podéis ver, aquí tenéis el típico manual de instrucciones. También viene con un conector de carga para la pared y además también vienen unos EarPods en el interior de la caja. Los EarPods son con cable y se enchufan vía Lightning al dispositivo. Además también tenemos un cable de carga USB Lightning para cargar en nuestro dispositivo y también para conectarlo a nuestro ordenador. Ahora vamos a apreciar de nuevo la belleza de este color porque de los seis colores que hay, a mí me parece que este es el más bonito. Lo tenemos disponible en negro, en blanco, en rojo, en amarillo, en malva, que es una especie de morado y el último color disponible es este, que es el verde. Pero a mí me parece que es más como azul turquesa que verde, la verdad. Pero me gusta mucho. Y bueno, lo que os comentaba de los EarPods es que estos EarPods se conectan al dispositivo vía Lightning por el mismo conector por el que cargamos el dispositivo, por lo cual no podemos escuchar música a la vez que cargamos nuestro dispositivo a no ser que compremos un adaptador. Y bueno, en cuanto a las capacidades en las que podéis encontrar este dispositivo, tenemos 64, 128 y 256 GB. Además, estos dispositivos vienen con el nuevo procesador de Apple A13 Bionic, que es el nuevo que se ha lanzado en este año 2019. La pantalla del dispositivo es una pantalla LCD y mide 6,1 pulgadas. Está en el tamaño intermedio entre el de 5,8 que sería el 11 Pro y el de 6,5 que sería el 11 Pro Max, por lo que este dispositivo tiene un tamaño de pantalla medio. Es compatible con True Tone, la pantalla tiene respuesta háptica y tiene un brillo máximo de 625 nits. Además, por supuesto, este dispositivo es compatible con Face ID. En cuanto a la cámara, bastante interesante, porque tiene una cámara doble de 12 MP con gran angular y otra con ultra gran angular. Es compatible con el modo retrato, con el modo noche y también tiene HDR. Tiene modo ráfaga, estabilización automática de imagen y bastantes cositas más que ya os comentaré a fondo en la review. En cuanto a las dimensiones, pues lo estáis viendo aquí comparado con el tamaño más pequeño. Tiene unas dimensiones de 15,09 cm de alto, 7,57 cm de ancho y 0,83 cm de grosor. Además, tiene un peso de 194 gramos. Además, como podéis observar, por la parte trasera ya no tiene las marcas antiguas que ponía iPhone y te salían las regulaciones. Eso ya viene en el interior del teléfono. En cuanto a grabación de vídeo, este dispositivo es bastante bueno porque es capaz de grabar hasta 4K, hasta 60 frames por segundo. Una auténtica barbaridad que es bastante, bastante bueno. Además, tiene sensores como barómetro, giroscopio, acelerómetro, sensor de proximidad y también tiene un sensor de luz ambiental como ya vienen teniendo los iPhone desde hace bastantes años. Y tiene una certificación IP68, lo que te permite sumergirlo hasta dos metros de profundidad por un máximo de 30 minutos. En este momento yo voy a colocarle la funda aquí al dispositivo y la verdad es que con funda queda bastante bien. Yo he procurado comprar la funda del mismo color que el dispositivo y la verdad es que se ve bastante bonito y queda el dispositivo bastante bien protegido. No obstante, obviamente al colocarle una funda pierde un poco de lo que es su esencia, su elegancia. Pero bueno, a mí me gusta muchísimo este dispositivo, lo recomiendo al 100% y conforme lo vaya usando, ya la próxima semana os traeré un review muchísimo más completo explicando cómo lo uso en mi día a día y os explicaré también todas las características con mucho más detalle. Hasta entonces, os dejo por aquí unas imágenes del dispositivo para que las disfrutéis y ya sabéis que os podéis suscribir al canal para seguir viendo mucho más contenido relacionado con Apple, con el jailbreak y con la tecnología en general. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo podéis apoyarlo con un gran like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos nada de este nuevo iPhone 11 y también del jailbreak de iOS 12 y iOS 13 que viene la cosa bastante calentita en los próximos días. Y bueno, por mi parte nada más, yo soy Alberto, esto es Apple Station Pro y nos vemos en un próximo vídeo.